Cuando me dijeron que sí iba al Festival de Viña, yo no sabía qué hacer. Tenía mucho miedo y al tiro dije, no, hay que cancelar. Y muchas personas me dijeron muchas cosas. Me decían, tienes que cancelar. No se puede hacer una fiesta en medio de todas las injusticias sociales. Violaciones a derechos humanos. No se puede hacer un festival en medio del estallido. Otras personas me decían, no, tenés que ir, tenés que dejarla cagar. Y la verdad, yo estaba pensando qué hacer. Y un día me enteré por las redes sociales de un comunicado de prensa de carabineros de Chile. Carabineros me citaba a mí, le pedía a la Fiscalía citarme a declarar por haber cometido yo un delito. Yo al principio pensé que era una broma. Después me di cuenta que no era una broma. Desde ese entonces, hasta hoy, hasta antes de subirme a este escenario, incluso en este momento, yo he estado con mucho miedo. ¿Puede ser un delito expresar una opinión? Y yo decía, pero si yo solamente di una entrevista y dije una cuestión. La verdad, he estado muy nerviosa, he tenido miedo, he estado asustada, pero también me he sentido súper valiente. Tiene que llevar presa por decir lo que pienso. ¡Ya es René Presa! Mañana todos juntan para la fianza. El que nos salta... ¡El que nos salta! ¡El que nos salta! Gracias por ver el video.